¡Esto es Combate! Muy buenas tardes y arrancamos Combate el día de hoy. Y ayer hubo de todos y hay repercusiones todavía. Pero claro, hubo sorpresa porque todos los participantes del equipo rojo se pararon detrás de Cintia. Pero los dos capitanes se pararon detrás de Danila y esos dos números de diferencia hicieron que se quede. ¿Qué dirá el equipo rojo? Cristian dijo, yo sé por qué hago lo que hago. Bueno, todavía hay repercusiones, hay crisis en el equipo rojo. ¿O es tan solo un cambio de trenes? Lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver, ¿eh? Y el capitán del equipo rojo sí tiró una bomba, ¿eh? Habló del premio, habló de llegar a la final, habló de a ver quién reparte la plata. Y se fue. Y se fue, señores. Y hoy vamos a jugar porque vamos en búsqueda del segundo nominado o nominada. El día de ayer lo perdió el equipo verde y la camiseta de nominada fue para subir. Así es. Arrancamos. Arrancamos.